Hola bienvenidos a este décimo video tutorial de la serie de video tutoriales sobre la creación de un minichap minimalista estilo facebook o gmail Les habla Oscar Gomez desde Colombia Bien, una vez terminamos el video tutorial anterior de crear nuestra ventana modal Ya podemos darle funcionalidad a nuestros formularios para poder realizar el registro y los respectivos logueos Como les había dicho en el video tutorial anterior, en esta ocasión vamos a darle funcionalidad al primer formulario Que va a ser el formulario de registro de nuestra ventana modal Entonces, lo que vamos a hacer Tengo acá ya abierto en el editor web Sublime Text los archivos que vamos a trabajar Que es funcionalidad de query y datos.php Antes que nada voy a Voy a entrar al PHPMyAdmin Dejarlo abierto Por si requiero revisar alguna parte de nuestra base de datos Cierto Tenemos chat y usuarios La idea es que tenemos nuestra página Cierto La idea es que para el registro nosotros vamos a dar clic en el botón registrar Una vez que debemos hacer clic en el botón registrar El deberá Validar Esta información Si Ehm Primero lo que vamos a realizar es Si el usuario existe Y si el correo existe Si alguno de estos dos existe Entonces, quiero demuestro un mensaje Con el error Luego de esto Verificarnos Dos cosas En las contraseñas Una Que la contraseña sea mayor a 6 dígitos Que es lo recomendable En este caso vamos a trabajar con 6 dígitos Que sea mayor a 6 dígitos Es una de las posibles Otras verificaciones Que si es menor a 6 dígitos Nos muestra un error Un mensaje Si Además de eso Si estas dos contraseñas Si estos dos campos O esta es la contraseña Y la de repetir contraseña No son iguales También les muestra un mensaje Si Y ya Al momento de registrar O sea ya Validando eso Ya Si todo esta ok Si todo esta bien Entonces ya no registrará el usuario La idea es que Después de que registre Nos hace datos Este usuario Lo interesante es poner Por ejemplo Que nos envíe A nuestros correos Algún mensaje Por ejemplo Podríamos En este caso Creo que no lo vamos a trabajar así Pero podríamos colocar Un campo Acá En usuarios Que sea Un campo Que se llame De Por ejemplo Activación O activar Y Podríamos Poner un sistema Por ejemplo En que Nos registramos Y automáticamente Nos genera un código Un enlace Nos lo envía A nuestro correo Para nosotros Poder activar Nuestra cuenta Esa es una opción No sea No sea como de seguridad Yo diría Y que solo Los usuarios registrados Y que estén activos Y que hayan activado La cuenta Como tal Por mediante El link Que fue enviado A sus correos Que pueden loggear Un ejemplo Realmente La funcionalidad De nuestro chat Hay miles Agregados Que podemos hacer Pero por el momento En este caso No nos compete Tanto En ese tema Ya si usted lo requiere Realizar Es un momento No es complejo Si Pero por el momento Entonces Una vez se registre Ya el usuario Puede loggearse Cierto Entonces Lo primero Que vamos a hacer Será A nuestro archivo Funciones jQuery Entonces Cuando no tenemos Clic En el botón De registro Entonces se ejecute Algo Para eso Vamos a Vamos a Revisar Lo que vamos a hacer Primero es crear Una función Genérica Una única función Para Darle la funcionalidad A nuestros tres Formularios Si recordamos Nosotros tenemos Por acá Una Una función Llegada Loggeo Que nos permitía Loggearnos En nuestras Anteriores versiones De nuestro mini chat Cierto Entonces Esto lo vamos a Modificar Para trabajar Actualmente Lo que llegamos Entonces Vamos a poner Un nombre De función Un poco Más Genérica Para los tres Cierto Por ejemplo Puede ser Form No se Se igual Para los nombres Así que Le pondré Form Genérica O Algo O Algo así Bueno Como quieran ponerle Este 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 va a tener Perdón Este va a recibir tres Bueno Vamos a recibir Por ejemplo Lo máximo Que hemos Que vamos a recibir Nosotros Que va a recibir Una función Son Uno Dos Tres Cuatro Campos Cierto Que es Los que tenemos Que pasar Vía Ajax Cierto Para la respectiva Verificación Entonces Por el momento Va a ser Como le digo Cuatro Puede que más adelante Se dan más Pero por el momento Cuatro Entonces Primero va a ser Dato uno Coma Dato dos Coma Dato tres Coma Dato cuatro Entonces Cada vez que nosotros Llamemos esta función Debemos pasarle cuatro parámetros Así sean parámetros En blanco Cierto Entonces Perdón Pongamos Que no sean cuatro Sino cinco Si Pero este Es así Y La función Como tal Va a ser La misma Obviamente Modificarle La respuesta Que va a tener Y El parámetro Que vamos a pasar acá El valor Vamos a hacer Loggeo Va a ser un valor También Dinámico Si lo podemos llamar Dinámico Cierto Y Este valor Va a ser De dato cinco Y Este dato cinco Va a ser El parámetro Que nosotros Vamos a pasarle acá Y que el archivo Dato.php Va a recibir Y en el cual Nosotros Vamos a A desarrollar algo Cierto Entonces Como primero Vamos a trabajar En el Formular de registro Entonces Este valor Acá Datos cinco Lo que va a venir Es un Un String Que va a ser Por ejemplo Registro Y ese es el valor Que va a pasar acá En datos cinco Val Registro El cual llega acá Datos Y vamos acá A preguntar Si posval Es igual a registro Entonces Hágame algo Cierto Entonces Teniendo esto Copiamos acá Y vamos a nuestra Función Perdón A nuestro formulario De registro Que está aquí Y al finalizar Tendremos nuestro Por acá tenemos Nuestro botón Cierto Acá está Este es nuestro Botón Cierto Entonces Vamos a colocarle Por ejemplo Un evento OnClick Igual Llamamos de esta manera Nuestro Nuestra función jQuery Perdón Nuestra función JavaScript Podemos ponerle Por ejemplo Javascript Dos puntos Void Perdón Dos puntos Y ahí sí Fue en genérico Y le pasamos cinco Parámetros El primero va a ser El primer parámetro Que vamos a pasarle El valor El Contenido Que tenga El formulario Por ejemplo Formulario Usuario Cierto Podríamos Hacer la validación Directamente Javascript Sin necesidad De consultar A la base de datos O perdón Sin necesidad De llegar al servidor Al archivo PHP Pero Es más seguro El trabajo con Validación Directamente en PHP Que tendría validación Acá en Javascript Como estamos trabajando Vía Ajax Entonces No va a haber Ninguna Ningún problema Si trabajamos La validación Directamente en PHP Cierto Aunque JQuery también tiene Unos métodos Para validación De formularios Muy interesantes Pero Lo vamos a hacer Esta vez Vamos a hacer La validación Directamente PHP Y él nos dará La respuesta Al Objeto Ajax Cierto La respuesta Si por ejemplo Está vacío O si no Son datos Validos Si no exist Por ejemplo Si no es un correo Como tal Si Si es Menor A 6 El ancho De carácter De los carácteres Cierto Y en fin Esto lo trabajaremos Directamente En PHP Entonces Lo primero que vamos a hacer Es decir El primero que vamos a pasar El dato Es el Usuario Que el usuario ingrese Que perdón Valga la redundancia El usuario Que el mismo Que quiere registrarse Ponga acá Cierto Entonces Primero Tomamos este valor Que el usuario ingrese Cierto Entonces Para identificar Ese input Tenemos un Identificador Si Por acá tenemos Identificador Si Por acá Si Registro Cierto Ay Perdón Muy rápido el mouse Este es el registro Acá está el usuario El input Ed input Y se llama usuario Red Cierto Entonces Lo que vamos a hacer Es algo que Se trabaja en JavaScript Puro Vamos a trabajarlo de esa manera Cierto Lo que vamos a hacer es Por ejemplo Poner Document Document Bueno Hasta que Probemos Necesidad Podemos poner No estoy muy seguro Si nos va a dar el código Como tal Vamos a probar Poner acá Por ejemplo El div Usuario Rec Punto Val Nuestro 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 primer parametro Luego Pasamos El siguiente Parametro Que va a ser El contenido De nuestro siguiente Del Correo Cierto El siguiente Va a ser La contraseña El siguiente El cuarto Parametro Va a ser La repetición De la contraseña Y nuestro quinto parametro Va a ser Un string Que va a ser Registro Como ya les ha dicho Pero vamos a modificar Acá El id De cada uno De ellos Vamos a buscar Una manera más rápida Y es acá Inspección al elemento Y nos buscamos Por ejemplo El correo Acá El id Es Correo Rec Cierto Vamos a nuestro archivo Y Por acá Buscamos Tenemos el primero Parametro El segundo Parametro Que es este Es igual al correo Cierto Después sigue Pass Rec Tenemos acá Correo Rec Entonces acá Pass Rec Y nuestro Tercer Perdón El cuarto parametro Sería la repetición De la contraseña Como tal Cierto Vamos acá Tenemos Pass Rec Entonces acá Iría Repass Rec Tenemos acá Un quinto Parametro Que es Un string Que es Registro Cierto Entonces Esto no lo he probado Entonces tenemos que mirar A ver si No tenemos ningún problema Con esto Cierto Bien Bien Pues Realmente Si Analizamos Lo que llevamos Me he dado cuenta De que Esto último que pusimos Los parámetros Los parámetros Que hemos pasado Javascript No nos va a reconocer Cierto Porque estamos dentro de unas comillas dobles Y dentro de comillas sencillas Cierto Y dentro de comillas simples Entonces En estos casos Normalmente interpretar bien Esta parte del código Estamos trabajando acá con Estamos trabajando acá con Código Javascript Con JQuery Cierto Cierto Pero Lo que debemos hacer Como les dije Es escapar Cuando digo escapar Las comillas simples Para poder que no las pueda interpretar De la mejor manera El Javascript Entonces Para escapar De esto Si De esta manera Colocar la contrabarra En este caso Antes de las comillas sencillas Y de esta manera Nos va a servir Para poder Que no nos ocurra Algún error En De Javascript Si Porque si nosotros Dejamos sin esto No va a interpretar Javascript Como les digo La comilla sencilla Y nos va a arrojar Un error En la consola de errores Y nos va a permitir Trabajar con Javascript Cierto Entonces Cada uno de estos Antes de La comilla sencilla Ponemos la contrabarra Es mas Ahí nos damos cuenta De que Cambian de color La Perdón Cambian de color Las comillas Ya pasa a ser Un rojo oscuro A un rojo Un poco mas claro Cierto Entonces A todos Le vamos a hacer lo mismo Cierto Cierto Y entonces Igual Tambien seteamos Perdón Si Eh Seteamos Si no Si no Escapamos Escapamos Este Este Comilla Simple Cierto Y le pasamos Como siempre Ese si También Deberia Llevar Escape Le pasamos El string Cierto Si probamos Acá en el navegador Y abrimos Por ejemplo La consola de errores Que nosotros actualizamos Acá Le hacemos Clic Aca Si Le damos Aca Clic Cierto En el boton Registrar Nos damos Cuenta En este caso Nos esta arrojando Un error Cierto Cierto Y Creo Que ya se Por que Es Comillas Simples Sino Comillas Dobles Las que Debemos Escapar Escapar No Comillas Sencillas Sino Comillas dobles Bueno Acá el programa Automáticamente Me agrega Otras Comillas dobles Es Comillas dobles y no comillas sencilla Cierto Igual Igual Aca E Igual Aca Ahora Vamos a ver Ahora Vamos a ver Y actualizamos Damos Click En Loggate Registrar Si borramos Aca No Ocurre Otro error Sino que Este Datas Is Null A Este Datas Es Una Parte del Código De la Función Que Estamos llamando Que Ocurre El error Tendiendo Esto El Paso De Parámetros Entonces Vamos Aca A Nuestra Función Cierto Nuestra Función Forma Genérica Acá Tenemos El texto De la Anterior Función El Código De la Anterior Función Entonces Lo que Vamos a hacer Es Entonces Primero Pasamos Algún valor Por ejemplo Loggeo Cierto Que Tomara Archivo Datos .php Y Realizara Algún Código En PHP Como tal En Este Caso Vamos a Pasar No Un Test Un String Manual Sino Algo Que Viene En Este Parametro Entonces Pondremos Dato Cinco En Este Primero En Registro Luego Ahora Si Pasamos Dato 1 Dato 2 Bueno Perdón Dato 1 Dato Dato 2 No Si 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 Dato 2 Coma Dato 3 Coma Dato 4 Los puntos Dato 4 Cierto Si Ya saben Este es el valor que pasa por vía post Se va a llamar Dato 1 Y va a contener El valor que pasamos por parámetro acá en Dato 1 Cierto En Este caso el registro va a ser El Dato 1 va a ser el Nombre de usuario Dato 2 Correo Dato 3 Password Dato 4 Repetir Password Cierto Como ya saben Esta función Este método Ajax De jQuery Si perdón Recibe varios parámetros entre ellos esta URL Que va a ser el nombre del archivo del cual vamos a hacer la ejecución del código Ajax Cierto Tendrá otro parámetro que es asíncrona Osea que la comunicación va a ser asíncrona Que quiere decir que es verdadero No va a almacenar en caché Cierto El contenido tipo es de form Bueno en este caso Application Form UnloadCoded Si Que es para Vamos a hacer el tipo Post Cierto Cierto El Datatype Cierto Que nos va a devolver el archivo PHP Va a ser Eh Tipo JSON Tipo JSON Con Tenemos acá una función Interna de Ajax Que es Error Si tal vez lo vamos a habilitar más adelante Cierto Por el momento no No nos arrojará ninguna alerta Tendrá un parámetro que es global que es igual a true IsModified IsModified False ProcessData True Cierto Y como siempre el suces Con la función anónima que recibe Datas Y este es el que Esta es la variable que Recibe Los datos de respuesta del archivo de datos.php Cierto Cierto Entonces lo que vamos a hacer acá es seleccionar Todos Los campos de la tabla usuarios Donde Eh El campo es Usuario Y correo Donde usuario Se igual Cierto Al dato 1 Y Email Se igual Post Dato 2 Recuerden que Dato 1 Y dato 2 Son los valores que nosotros acá en funciones jQuery Le pasamos Vía post Cierto Dato 1 Dato 2 Dato 1 Viene siendo el valor El parámetro que pasamos Al llamar a la función form generica Que en este caso sería el nombre del usuario Lo que ingresó el usuario En el input usuario Y acá Lo que ingresó el usuario En el input Correo O email Cierto Una vez teniendo esto Si existe algún Bueno ya saben La variable rest Pasamos O ejecutamos La consulta Pasamos de la consulta Y los datos de conexión Igualmente acá El rest Lo que hacemos Es preguntar Y rest Cierto Es contarnos Acá el número de De Arreglos O columnas Perdón Eso sería Rows Serían Columnas Cierto Tuve una llamada Antes Tuve que detener En un momento No sé si alcanzarían El tono de celular Bueno Entonces Seguimos Cierto Acá tenemos La variable Rec Cierto Que nosotros En un rows Lo que hace Es verificar El número De De Filas Si Que nos arroja Acá el resultado De esta consulta O el número O el número de datos Que nos arroja el nombre De la consulta Como tal Y acá le pasamos El valor de acá De la consulta Del rest Cierto Si este número Acá Es igual a igual Acá es Es igual a cero O sea Que no hay Un usuario O un correo Similar al que Ingreso el usuario En el registro Entonces El usuario En este caso Por ejemplo 1 El usuario Podrá Registrarse Cierto Podemos quitar esto Acá Y el print Error Como siempre Para el JSON Encode Para codificar El lenguaje JSON Cierto El valor de datas Acá la respuesta Es igual a 1 Esto luego Vamos a trabajarlo En funciones jQuery Que si respuesta 1 Entonces que nos muestre Por ejemplo Un mensaje Cierto Que diga Que el usuario O el correo O ya existen Un ejemplo Y acá Vamos a tener Una respuesta 2 Que es igual A que el usuario Perdón Perdón Acá será que El usuario No podrá Registrarse Cierto Cierto Entonces Cuando no puede Registrarse Igualmente Nos envía Un dato De vuelta A la función jQuery Y le mostrará Por ejemplo Ah perdón Creo que Me explique mal Si es 1 El usuario O sea Ya Podrá insertarse A la base de datos Y quedar registrado En el sistema Si De paso También podríamos mostrar Un mensaje Que dijera Usuario registrado Con éxito Si Podríamos Por ejemplo Ya ampliando más El sistema Podemos colocar Digamos Activar una cuenta El sistema O algo así Que nos active La cuenta Y que nos enviamos Al correo Por ejemplo O un Un enlace Donde puedan Activar su cuenta Que por ejemplo En la tabla Usuarios Cierto Tenga un campo Para verificar Que realmente Que le llega El correo Al usuario Al darle click Le ejecuta Un código PHP El cual Verifica Que tiene el mismo Código de activación Y Otro campo Que podemos quedar Que llama habilitado Y colocarle Habilitado 1 Que quiere decir Que esté Habilitado Para loggearse En nuestro chat Eso es un tema Un poco largo Que no quiero Extenderlo La idea Entonces acá Es que si está registrado Nos muestre Que puede registrar Y que ya Y cuando se haya registrado Cuando debe ser de los datos Que nos muestre el mensaje De usuario registrado Y simplemente Cuando el usuario O el correo Existen Entonces simplemente Que nos muestre Un mensaje Que diga El usuario No puede registrarse O el nombre De usuario Y correo Y adsisten Por ejemplo O correo Y adsisten O algo así Por el estilo Entonces acá Lo que debemos hacer Es insertar Como siempre Una consulta jQuery Perdón jQuery Perdón jQuery Estoy un poco Confundido ahí Una consulta SQL Una consulta SQL Acá El cual Va a trabajar Con un insert Y ese insert Nos agregará Los datos A la base de datos Cierto A la tabla Usuarios Entonces Va a ser Perdón Siempre para lo mismo Bien Un insert Into Usuarios Que es la tabla Donde vamos a almacenar Los datos Y vamos a borrar esto Acá Que sea Values El primero es autoincrement Es un ID Un identificador Cierto Entero autoincrementable Entonces NULL Coma El primer dato Vamos a hacer acá La concatenación Vamos a guardar Vamos a guardar Revisemos nuevamente Acá nuestra base de datos Que se me Olvida Son Cuatro datos Cierto Entonces El primero es nulo Porque es el ID El segundo El tercero Perdón Y el cuarto Entonces el segundo va a ser Post Y va a ser el Nombre de usuario Que está Que está En dato 1 Tomamos esto Cierto Seguirá Seguirá Aquí Aquí Acá será el correo Perdón Perdón Acá es el password El password Viene siendo el Dato 3 Que pasamos nosotros Y el Dato acá Acá sería el dato 2 Que va a ser el correo Entonces Primero Pasamos el nulo El null Que es para el autoincrementable Luego Este dato 1 Que viene el usuario El nombre de usuario Que agregó al usuario En el registro Cierto Valga la pregunta Es el usuario Usuario Entonces Acá pasamos el password Cierto Dato 3 El password Que ingresó al usuario Y Acá es Correo En el campo Correo no hace datos Acá vamos a captarlo Dato 2 Que es el correo Que ingresó al usuario En el input Y acá sería Para almacenar Acá la fecha de registro Que simplemente Vamos a poner Now Y con esto Ya tendremos Nuestro Perdón Nuestro Consulta SQL En este caso Insert En la tabla Usuarios Igualmente REST MySQL Query Para ejecutar La consulta Pasamos los dos parámetros De la consulta Y los datos de conexión A la base de datos Y listo Nada complicado Igualmente Como ya saben Entonces una vez Inserte estos datos A la base de datos En la tabla de usuarios Entonces Mostrará acá una respuesta Igual a 1 Que nos quiere decir Que el usuario Fue registrado Autofactoriamente Ahora Acá en funciones jQuery Lo que haremos será Tomar acá La respuesta De datos .php Si es igual a 1 Por ejemplo Decimos que el usuario Perdón Decimos que el usuario Pudo registrarse ¿Cierto? La idea es que nos muestre Nos muestre Por ejemplo El mensaje De que el usuario Fue registrado Fartifactoriamente ¿Cierto? Para eso Minimizo un poco Esto acá Que no nos estorbe La vista Para mostrar Para mostrar Entonces El mensaje de respuesta De que existe el usuario En este caso Vamos a quitar Vamos a quitar Este de acá ¿Cierto? Recuerda que Nosotros creamos Cuatro clases Perdón Una clase Y creamos Tres Dips La clase Se llama Mensaje Resp Perdón Mensaje Resp Que además Recibe la respuesta Que nosotros Queremos ingresar En el dicho DIP ¿Cierto? Ocurre que tenemos Tres Tenemos Tres 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 Dips En la misma clase Por tanto Si nosotros colocamos Simplemente Esto El mensaje Será agregado A los tres Dips Que la idea es Que no sea los tres Dips Sino al DIP Correspondiente Del formulario En este caso Si utilizamos Este pequeño selector Dos puntos Eq Y dentro del paréntesis Disponemos Dos Seleccionaremos Seleccionaremos El DIP Con la clase Mensaje En este caso Al objeto Con la clase Mensaje Resp Si El tercer objeto Seleccionaremos ¿Por qué el tercer objeto? Porque este Empieza a contar Desde cero Cero Uno Dos Y el tercer objeto Es el número 2 Seleccionará Entonces El DIP En este caso Seleccionará Elemento Que contiene la clase Mensaje Resp El tercer elemento De El grupo de elementos Que de pronto tenga Esta clase En este caso Tenemos nosotros Tres Dips Con clase Mensaje Resp Entonces Nos tomará El último Que es El del formulario De registro Luego de esto Este VAL Tal vez No sirve Nada Pero acá No es el texto El usuario Ya existe Sino que El usuario Perdón Usuario registrado Cierto Cierto Entonces Ahora Lo que vamos a hacer Será Que si Realmente El usuario Es registrado Nos borre Los Contenidos De nuestros Inputs Cierto Entonces Lo que vamos a hacer Bueno Esto lo podemos quitar Cierto Entonces Podemos ir Acá Al final Nuestro Código Vamos a tomar Los selectores Que tenemos Acá Estos de acá Cierto Estos de acá Estos selectores Son los Los Estamos Seleccionando Los Inputs El usuario Lo registro Cierto Entonces Aquí Abajo Luego de agregar El mensaje El usuario Registrado Entonces Ahora Vamos a quitarle Estas barritas Cierto Cierto Punta Coma Ahora Quitamos Esta barra Y esta barra Nuevamente Punta Coma Borramos La coma Y borramos La coma Y borramos Las Barritas Estas Y Luego Igualmente Acá Quitamos Las barras Y Punta Y Punta Y A cada uno De estos Pondremos un valor Que es igual A las comillas Dobles Que nos Quiere decir Que nos Limpie Estos Dips Cierto Y Ahora Ya con esto Tendremos Luego De que se Registra el usuario Que se limpie Los inputs Como tal Luego Algo Que nos Faltó Y era De acuerdo Que nosotros Creamos El dip Para mostrar Una imagen Que diga Cargando Una imagen De carga Cierto Y Que nosotros Creamos Nosotros Creamos Por acá Al final De cada De cada Formulario Creamos Un dip Que se llamaba IMG Load Cierto Pues Ahora Resulta Que también Necesitamos Mostrarles Esa imagen Ese GIF Animado Que teníamos Guardado Cierto En este caso Podemos borrar Esto Podemos borrar Esto Y aquí Pondremos Un selector jQuery Se va a ser Igual Igual Esto Punto HTML Cierto Y pondremos Un img Como HTML SR No Perdón Esto es No 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 recuerdo bien Si era Se me Se me fue La idea Se me fue Lo siento Un poco Confundido Con esto Acá Piense que era HRF SRC Un poco confundido No No Tenemos Img Loading .gif Revisamos la carpeta Como tal Tenemos Img Loading .gif y ponemos un borde 0 y que el tamaño sea tal cual el mismo que tiene por defecto no le ponemos ningún tamaño entonces cuando llamemos la función se mostrará la imagen de cargando y aquí internamente después de que haga suces aquí antes de poner los condicionales ponemos que en ese div img lo adit que por cierto no es un id sino es una clase me borre el contenido este entonces ahora hay algo que me faltó en datos.php y es la validación de las contraseñas una vez entonces sepamos que no existe ningún usuario en ningún email similar a los datos que ingresó el usuario entonces no pasaría a insertar como tal el usuario todavía sin antes pasar una serie de controles cuáles son estos controles son los controles de una parte de 1 que es la verificación de que el email es la sintaxis del email sea el correcto otra que el password sea mayor a 6 dígitos que es una de las condiciones que pondré en la validación otra sería que esos dos el password y el repetir password sean similares si no son similares igualmente nos mostrará un mensaje donde nos dirá que el password y el campo de repetir password no son iguales o en dado caso de que el password sea menor a 6 dígitos entonces nos mostrará un mensaje máximo de dígitos requeridos 6 por ejemplo y el otro mensaje sería dado caso de que el correo no sea con la sintaxis que es el arroba el .com.net entonces también nos mostrará un mensaje por ejemplo que el correo es inválido si algo así por el estilo esta parte de validación de esos de esas tres validaciones más que nos falta por realizar las veremos en el siguiente video tutorial en el video tutorial número 11 porque este ya se amplió bastante y la idea tampoco es llenar para trabajar pues un video en una hora y también hay que un poco de... tampoco hay que llenarlo de código y tanto tiempo entonces paramos acá en el siguiente video tutorial entonces les explicaré espero sacarlo pronto no estoy seguro si sea ahorita enseguida o más tarde o mañana lo realizo cierto entonces ya en el siguiente video tutorial como les digo tendremos la validación de los demás de las otras tres validaciones adicionales que es importante para nuestro formulario de registro aún no hacemos pruebas porque realmente no está completo y la idea es que esté completo cierto como siempre vamos a hacer lo de todos los video tutoriales y es la de invitarlos a mi web www.oscarliongómez.net invitarlos a que se suscriban en Fitburner y que reciban ustedes en sus correos tan pronto yo publico un post aproximadamente esto tiene una configuración en Fitburner a las 11 de la mañana más o menos van llegando los mensajes entonces los mensajes que ya han sido posteados antes de las 11 de la mañana del día serán enviados a sus correos si no pues en el siguiente el siguiente día llegaran sus correos los nuevos post que hayan agregado cierto igualmente pueden suscribirse o los invito a que se suscriban al grupo de Google Programando Ando donde podrán publicar sus preguntas sobre la parte de programación preguntas y también pueden colaborar con responder algunas o ayudar a algunos usuarios que están también publicando sus preguntas invitarlos a que que puedan que se quieran donar a la causa digo yo de mejoramiento pues como tal del sitio aunque ya realmente ya afortunadamente logré logré otro año otro año más de hosting gracias a Dios todos los que me han colaborado cierto el maestro César Cancino que puedan también donar igualmente también no es también me serviría de mucha ayuda para sostenimiento sus donaciones igualmente pueden donar en Debi Plata para sus usuarios en Colombia también pueden hacer sus donaciones a cuenta bancaria que pues ustedes me contactan me envían mensajes en contacto de que desean hacer ninguna donación y yo les envío los datos de datos bancarios y como siempre la invitación al blog de Lupita aprendiendoprogramacion.wordpress.com al blog de amigos Jonathan Morales blonder413.com y a que sigan sus video tutoriales de html calc de aprendiendo linux un curso de para lograr para aprender el trabajo con con el sistema operativo y pues como siempre les hablo Oscar Gómez desde Colombia ¡Gracias!